Bueno, pues ahora estamos en un Lidl de Suiza. Estamos en un Lidl de Suiza. ¿Cómo lo podéis identificar? Así. Corazoncito con la bandera suiza. Bueno, corazoncito con la bandera suiza o aquí. Los suizos son muy, pero que muy patriotas. Así que hay banderas suyas por todos lados. Y vamos a comparar los precios. Más o menos lo mismo que he mirado esta mañana, lo vamos a comparar aquí. Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo.